En corto, chequen lo bueno, lo malo y lo feo con Dani Quino y tranquilos, relájense, cero competencia, que mejor que haya más mujeres aquí en 1-0. ¡Qué power! Google quiere que los adolescentes aprendan a programar y qué mejor forma de hacerlo que con La Mujer Maravilla. Justamente se alió con Warner Bros. para hacer un proyecto que se llama Made with Code. El punto de este proyecto es que todos los adolescentes aprendan a programar de una forma muy rápida, muy divertida y por supuesto a través del cine. Y aunque está más enfocado hacia mujeres, dicen que cualquier persona puede intentar hacer esto. Está en un nivel muy básico y es gratuito. Así que ya saben, busquen el proyecto Made with Code de Google. Los rumores dicen que Microsoft va a crear un sistema operativo que funcione en varios dispositivos y lo que va a pasar es que se va a adaptar en televisiones, smartphones y tabletas, en teoría. Este supuesto sistema operativo de Microsoft se llama Seashell. Y además se rumora que habrá un Surface Phone, o sea, un teléfono de Microsoft. Pero lo que sí es oficial es que hay una Surface S Pen, que es una pluma que funcionará con tabletas. Puros rumores con Microsoft. Lo que sí ya está más que confirmado es todo lo que dijo Apple hace unos días en su evento para desarrolladores, el Worldwide Developers Conference. Y algunas de las novedades en resumen son Apple Watch, ahora vas a tener más carátulas y nuevos personajes de Disney. También hay una actualización en Apple TV, tendrás más aplicaciones. También hay una nueva versión de Mac OS, se llama High Sierra. Y también nuevo sistema operativo iOS 11, que tiene muchísimas funciones, pero para que tengan una prueba de lo que va a pasar es que ya vas a poder hacer transferencias bancarias entre tus contactos. Y todo esto lo vas a poder hacer por medio de mensajes. Y por cierto, también le quitaron un poquito lo robotizado a Siri, porque ahora va a hablar de una forma más humana. Ahora me dirá, no, ahora no te quiero, o algo así. Y pasando al hardware, presentaron novedades como la nueva iMac Pro, que costará unos 90 mil pesos, unos 5 mil dólares. Se ve muy buena y tiene un precio muy poco amigable. También presentaron un iPad Pro, que es más grande, es de 10.5 pulgadas. Y cerraron con broche de oro mostrando su dispositivo HomePod, que básicamente es la competencia de Alexa y Google Home. En donde este dispositivo va a ser muy inteligente tu hogar y además se supone que te va a simplificar la vida, porque te va a dar notificaciones, agenda, recordatorios, te va a leer las noticias. Todo esto con la maravillosa voz de Siri, todo va a ser maravillosamente increíble. Ellos van a hacer un reality que se llama Planet of the Apps y los jueces son Gwyneth Pathrow, que es esta actriz famosísima, Will.i.am. El primer episodio ya está disponible para cualquiera que tenga una cuenta ahí en iTunes. Y lo vean, lo demás supongo que funcionará con Apple Music. Si quieren enterarse más de todo lo que presentó Apple, chequen la información en 10.com. Ahí está todo, 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 todo a detalle. La próxima semana es L3 y ya empezaron los rumores y uno de los más sonados es... La próxima consola de Xbox, que está supuestamente oculta con el nombre de Scorpio. Y además Puntón se va a ir allá a cubrir, va a estar interesante. Y hablando de videojuegos, ya sabemos quién es el jugador de la portada global de FIFA 18. ¿Y sabes quién es? Ah, sí, ya sé quién es. ¡Pele! ¡Obvio! ¡No! ¡Sí! ¡Ronaldo! Ya sé, Ronaldo. ¿Cómo no iba a ser Ronaldo con su bronceado, su six-pack, su super talento? Sí, la Copa de la Champions. Pues ya, Ronaldo es Ronaldo y Ronaldo y viva. Bravo a los que le van a la Ronaldo. Es que vi la película de Pelé y está buenísima, me gustó mucho. Yo sé que mucha gente ha dicho, está malísima. Y llegué al cine y la vi y me gustó mucho. Yo no sabía que era pobre, pobre, pobre. ¿Tú sabías eso, Mopé? No, yo no sabía. Si les interesa, yo no soy fan del fútbol, pero me gustó mucho. Vayan a ver esa. Me equivoqué de sección, pero vaya. Oigan, Game of Thrones podría romper un récord Guinness si es que esta categoría existiera. Resulta que hay una escena en la séptima temporada que ya viene en un mes. ¡Wow! En donde hay muchos quemados. Lo cual nos indica que seguramente los dragones de la Cali se iban a ser de las suyas. La cosa es que les gustaría que existiera una categoría haciendo la toma con más personas en fuego de forma simultánea. ¡Eh! Es muy importante en la industria del cine tener esta categoría, Mopé. ¿Ya viste que Batman le propuso matrimonio a Gatubela? ¡No! Sí, te lo juro, fue la noticia de la semana. Pero Batman es solitario, pero Gatubela es sexy. Paren la prensa, dejen sus comentarios sobre ese tema. Y en recomendaciones, obviamente, bueno, ya les dije de pelea, vayan a verla, está buenísima, me hicimos gustos. Si les gusta el fútbol, les va a gustar. Pero el estreno de esta semana es La Momia. Sale Tom Cruise, se ve que es de zombie super apocalíptica. La villana es una mujer, hay mucha acción. Si les gusta Onda, Rápido y Furioso, vayan a ver esa película. Nos escribió Jesus. When pones en práctica la técnica de hacer amigos de Aura y el encargado del parque te saca por andar acosando a las mascotas de los demás. No, espérate, pues ¿cómo le hiciste? ¿Era sonriendo? ¿Amable? Hola. ¡Qué bonita mascota! Y ya, no acoses a las mascotas. No, 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 no. Ojo de Mazinger Z. Ahora, ¿cuándo nos muestras tus gatitos? Todo el tiempo los muestro. Todo el tiempo. Tanto que sí, por eso me dicen la señora de los gatos. Te entra a mi cuenta de Instagram, AuraV, ahí checa todas mis historias. Y ahí, uuuh, gatos, pero por todos lados. ¡Carlos Portillo! Participando por la playera. Ojalá en el corto 200 me saluden. O quizás nunca. Muchos saludos. Y de hecho, he leído sus comentarios y sé que mandan muchos saludos. Que se quejan de que no los saludemos. ¿Qué hacemos, Mopet? Un gato alf. El Mopet nunca me saca en los comentarios. Hoy es tu día de suerte. El Mopet te leyó y te puso en los comentarios. Pero dice que al atrás seas más creativo. Escribe Khalid Ansaldo. Si Pinocho dijera que le va a crecer su nariz, ¿qué pasaría? Ok, mira, te cuento la teoría del todo. Y la teoría de las cuerdas. Y lo que dice Einstein sobre Lupin sin mitos. Y dice Interstellar, entonces tiene razón. Si dice que le va a crecer la nariz, no le va a crecer. Porque como claro, no está mintiendo. ¡Claro! Casper no. Aura, un súper saludo desde Mérida. Tu sección es la mejor. Deberías invitar a Dencho que te dice que estás hermosa. Ay, Dencho mi vida. Dencho lo conozco desde hace tantísimos años. Pues sí, le vamos a hacer la invitación a él. Y a ver si quiere traer a su amigo Chucho. Quiero pastel de Tereca sola. Manden pastel. Manden pastel. ¡Hugo! Hugo es el encargado y la persona que nos va a decir. ¿Quién se llevó este maravilloso premio que les traje desde Nueva York? Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola a todos. Qué bueno, Hugo. Qué gusto verte. Cuéntame cómo funciona. Solamente vamos a darle clic en el botoncito y el sistema ya va a seleccionar de todos los participantes a un ganador. Es aleatorio. Ok. Y el ganador es... Conectando... Jesús Marcial Arena Rocha. Él ganó por haber ingresado a YouTube por esa acción. Por la que ganó. Pero, Hugo, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué se siente darle click? Felicidades al ganador y nos vamos a poner en contacto contigo. Espera nuestro llamado. Esto fue Nuestra En Corto. Tengan un excelente fin de semana. Denle like si les gustó este video. Dejen sus comentarios y nos vemos la próxima semana con más información. Está regresando mi gato, gato, mi gato, beso. ¿Viste, Mopé? Sí, regresa como un boomerang, ¿no? Está como empezando a... como un spinner, ¿no? Como desde que salió la Mujer Maravilla, como que, no sé. Sí, sí, Mujer Maravilla. Get a power, yes.